Lo intenté, no digas que no, juro que lo intenté No hacer canción del árbol caído se torna difícil ¿Cómo ignorar la brisa, el fulgón que amanecía en mi cama? Tus besos que elevan a un grado superior todo lo que amas Podría decir, confirmar por qué no, que aquí adentro hay fiesta Que después se mudeció la razón y refrescó la cabeza Que a tu corazón lo plastique, lo enmarque y lo exhibo en la ventana Podría en mil versos mentirte, mentirte, mas no quedan ganas No es porque sea el triste soñador, el engañado imperfecto O el desajustado cuerdo, el cursivo lerón La angustia vieja de los bares que nunca pisé Quizás porque si faltas tú, no vibra la canción Se ahoga aquel lugar que tanto nos unió O es que sin tu luz, simplemente no podré No es porque sea el triste soñador, el engañado imperfecto O el desajustado cuerdo, el cursivo lerón La angustia vieja de los bares que nunca pisé Quizás porque si faltas tú, no vibra la canción Se ahoga aquel lugar que tanto nos unió O es que sin tu luz, simplemente no podré